El Valle de Cauta, González, Alexi Gallardo, Puebla de Nostro para él Ella decía que no, que con él no volvía Y yo que iba a pensar que otra vez con él un día regresaría Y por eso estoy aquí de nuevo en las cantinas Sirvando un trago amargo que me haga olvidar Para poderla sacar hoy ya de mi vida Y yo ojalá nunca me la vuelva a encontrar Por eso estoy aquí de nuevo en las cantinas Sirvando un trago amargo que me haga olvidar Para poderla sacar hoy ya de mi vida Y yo ojalá nunca me la vuelva a encontrar Con cariño, Alexi Gallardo